Amigos de Radio Festa 24-7, en este conversatorio muy especial tenemos con nosotros a Griselda. Griselda que es una joven organizadora de eventos y hace parte de la Confraternidad Santa Cruz de Bolivia. Griselda, bienvenida. Los micrófonos de Radio Festa 24-7 son todos tuyos. Muchísimas gracias Manuel, gracias por la cobertura. Sí, en esta ocasión estamos organizando el Festival Infantil del Folclore Latinoamericano. Nos están colaborando muchos países como Bolivia, Perú, Ecuador, tenemos también México, Nicaragua y posiblemente también Colombia. Y nada, estamos organizando este festival con los niños para incentivar y motivar a los padres de que puedan inculcar nuestras tradiciones a los pequeños. Porque hay muchos niños que nacen, que han nacido acá en Italia y lastimosamente no conocen ni siquiera el habla español. Oh, excelente. Entonces el Festival Infantil Latinoamericano tendrá lugar aquí en Milano. Y están abiertas las participaciones a otros países que se quieran involucrar. Claro que sí, pueden participar todos los países latinoamericanos, Centroamérica también, están todos obviamente invitados. Todavía están a tiempo. Nos hemos enterado que para este evento hay importantes participaciones de artistas en grupos folclóricos. Es decir, que no solo será una competición de trajes típicos latinoamericanos a través de los niños, sino que habrán bailes folclóricos, orqueza. ¿Tú no puedes decir al menos algo, no todo el programa de lo que se viene? Claro que sí. Bueno, lo que se va a hacer son diferentes ballets de diferentes nacionalidades que se van a presentar. Y después vamos a hacer también la elección y coronación de la reina del festival, la reina infantil, donde ellas se van a presentar en sus respectivos trajes típicos de cada nacionalidad. Vamos a tener también música al vivo, siempre música folclórica de cada país, porque en este evento lo que estamos promoviendo es el folclore. Porque Latinoamérica no es solamente bachata, reggaetón, es mucho más que eso y lo queremos enseñar en este evento a partir de nuestros niños. Ok, es decir que vamos a tener la oportunidad con este evento de mostrar nuestra cultura, de enseñarle nuestra cultura a los niños. ¿Quiénes son ya las colaboraciones oficiales para este evento ya que ustedes tienen? Sí, tenemos la estilista Giuliani Medina de Bolivia, tenemos la gelatería Mango Exótico, una gelatería bastante reconocida a nivel latino y aunque en Italia porque ha ganado muchos premios. Tenemos la colaboraciones oficiales para este evento. Tenemos la colaboración de Rosita Clay, después también tenemos la colaboración de Cristian Caputi y otros empresarios que no puedo dar los nombres. Ok, personas, empresarios que se quieran involucrar en el evento, ustedes están disponibles a negociar posibles colaboraciones con empresarios que crean en la cultura latinoamericana, sobre todo para los más jóvenes, los niños. Claro que sí, estamos abiertos a cualquier tipo de negociación, de colaboración de empresarios, de entidades privadas, públicas, porque como le digo, este es un evento cultural que se empieza con los niños y yo pienso que debería ser una iniciativa bastante apoyada. Bien, ahora bien, ¿nos puedes decir la fecha del evento y la dirección o todavía es temprano para el asunto de la dirección o si ya puedes decir no? No, sí, va a ser el 1 de diciembre a partir de las 14 horas en el Auditorio Interesa Sarti, en Vía Leca Granda 19. ¿Cómo se llega por ahí? ¿Cuáles son los medios de transporte que llegan? Sí, llega la metropolitana Lila, la M5, en la fermata de Cagranda. ¿Y hay posibilidad para las personas que vienen en sus propios medios, en autos, motos, de parcar también? Sí, sí, hay parqueos. Ok, estos son los primeros detalles de esta interesante iniciativa, Festival Latinoamericano del Folklore, del Folklore Infantil. Están todos invitados y continuaremos ampliando esta información con otros involucrados en la organización de este evento. Recordamos que Radio Feta 24-7 es radio oficial del evento y estaremos dando amplia cobertura a este importante evento que difunde la cultura latinoamericana. Griselda, si tiene algo ya para despedirnos, nosotros te escuchamos con mucho gusto. Hago la invitación a toda la comunidad latinoamericana, también a los amigos italianos, para que puedan ser partícipes de este bonito evento. Muchas gracias, Griselda, y estaremos ampliando otros detalles sobre esta importante iniciativa, siempre con Griselda y los demás integrantes de la Confraternidad de Santa Cruz, que organiza este importante evento. Para Radio Feta 24-7, reportó Manuel Santana. Tu sintonía es con Radio Fiesta 24-7.